la parte superior del que esta el otro tiroguita cuantos eran? dos pero a uno solo a uno solo cuando podes salir de la distinción ah te agarraste vueltasos? si que te venian apretando un cuchillo o algo? yo agarro, mira fácil me bajo voy a comprar muchos después de... hoy tomo la llave para abrir el auto y me agarro uno de atras de la cabra nunca agarrarme los brazos pasa que yo estaba así y el chabón me dice dame la billetera que se yo por ese pudre y a eso veo que viene otro de acá y yo lo saque de acá y la puse toda la puse acá y ese le rompí la boca y vieron la secuencia de la YPF y yo del otro ya me había zapado nada y se iba a recabar mampora coron sea morte y eso se sucesiona pegándole a la bolsa sellada Jeffrey o no